Hola, soy María Vizquertibars y soy alumna del Máster de Metodología y Rendimiento en Fútbol. Desde que soy pequeña he practicado deporte siempre, hacía básquet, baile, fútbol, de todo un poco. Y como me gustaba mucho la docencia y el rendimiento, pues decidí meterme en este grado porque podía salir por ambas salidas y decidí hacerlo en la Católica porque vivo cerca de Valencia y era una buena universidad para hacerlo. Sí, al principio tiraba más hacia la docencia a lo mejor, pero a medida que iba pasando la carrera me fue gustando más el rendimiento, sobre todo en fútbol. A través de muchos profesores y mucha ayuda, pues también pude hacer prácticas en un buen contexto en el fútbol. Pues yo estaba por las tardes con la cantera haciendo de redactadora, junto a dos redactadores más y bueno, todos los fisios y todo el grupo médico. Y me ayudaron mucho, me dejaron también tocar muchos más contextos, como ir a un equipo, al División de Honor, al Juvenil, por las mañanas. Me dejaban salir sola a campo con jugadores, preparar sesiones sola. Me dejaron ir a partidos y ver más contexto de equipo. Muy bien, la verdad. También me he sacado un nivel de entrenadora y quiero profundizar más en el fútbol, en el rendimiento y lo veía un buen máster como una oportunidad para aprender muchísimo más. Y como he tenido a Rafa y a Floren, de profes en la carrera, y me han gustado mucho, sé su vocación por el fútbol y cómo se implican, vi una buena oportunidad para hacer este máster. Verme no sé, pero me gustaría estar en un club de fútbol, la verdad, y pertenecer a un equipo, al cuerpo técnico, ya sea como redactadora, como preparadora física, como analista, pero en un contexto de fútbol, me gustaría. No sé, me pone muy feliz que esté evolucionando tanto el fútbol femenino, porque yo, por ejemplo, de pequeña quería jugar y donde vivía yo no había equipos femeninos. Entonces, al final, opté más por ir a otro deporte, porque si no iba a llegar a una edad que no iba a tener equipo, porque había un momento que separaban chicos y chicas. Y la verdad es que, no sé, ver a las mujeres jugar me parece una gran oportunidad, tanto como para trabajar como cuerpo técnico, como para ellas, las futbolistas. Gracias.